Hola, hola, ¿qué tal amigos de Manizales? Al desnudo es un placer estaros saludando nuevamente. Yo soy Santiago González, hoy con una súper invitada. Me encuentro desde la vereda La Cuchilla del Salado de la ciudad de Manizales y me encuentro con Paula Andrea Castaño. Ella es la reina interveredal. Hermosísima, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Santiago. Bueno, cuéntanos qué ha pasado contigo después de la feria de Manizales y después de la coronación. Bueno, pues no, todo súper, muy contenta representando a mi gente. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué les cuento? A ver, no, estar asistiendo a los eventos. Bueno, Paula Andrea, tengo una pregunta y es ¿cómo usted siente el acompañamiento por parte de la gente, de pronto por las entidades públicas y privadas, después de haber sido coronada? Bueno, pues mucha gente, si nos han estado acompañando, digamos, más que todo, pues los privados. Sí nos han acompañado mucho, nos han apoyado, o bueno, personalmente, a mí sí me han apoyado mucho, pero creo que le falta un poquito más de apoyo de pronto en el tema de transportes o tema de vestuarios, pero, pues, de resto, todo súper bien. ¿Cómo se prepara una reina y cómo sigue manteniendo ese título, por supuesto? Bueno, a ver, pues, ¿cómo nos preparamos? ¿Comes de todo, de cremitas? Sí, la verdad, sí, a mí no me gusta mantener dieta, sí, la verdad, duré como cuatro meses en el gimnasio juiciosa, pero como que, ah, me caí. Sí, la retina cansada, sí, la retina cansada, pero no, pues, no es que me cuide así. O sea, cremitas, maquillaje, o muy natural. No, la verdad, a mí no me gusta casi estar maquillada, o sea, eso es como uno de los temas que más no, no me, pues, no me gusta de lo reinado, que siempre debemos tener como el maquillaje, los peinados, y yo no soy de esas, si me maquillo, me maquillo muy suave, obviamente, pues, me mantengo con mis cremitas, porque es lo normal, sí, hay que cuidarse, pero, pues, tampoco es que sea del otro mundo. ¿Ojos naturales o con lentes de contacto? 100% naturales. ¿Una reina debe ser natural o puede tener sus retoquitos, sus ayuditas? Bueno, pues, no, sí, obviamente también es necesaria sus ayudas, como vamos a decir que 100% natural, no, no. Bueno, Paula, cuéntame, ¿cómo es el acompañamiento de la gente de la Cuchilla del Salado? Me he encontrado con unos paisajes, unas casas muy coloniales, muy típicas, veo que las calles son muy pequeñas, pero, pues, veo que la gente es como muy unida. Sí, la gente es súper unida, apoyan en todo, o sea, y la gente, por lo general, todos somos como, tenemos como un amor entre la vereda, es muy bonito. ¿Qué se viene para Paula Andrea ahorita, este 2018? Bueno, a ver, ¿qué se viene? No, estudio. ¿Qué estás estudiando tú? Yo estoy estudiando Derecho. ¿O hoy qué semestre? En tercer semestre. ¿Y por qué Derecho? Y viendo que te gusta también con la parte de los reinados. No, mira, o sea, siempre me ha gustado el tema de que tiene que ver con los derechos de la gente, con la política, pero no me he enfocado en los reinados. Me enfoqué en los reinados, no, me enfoqué, me invitaron, y me dijeron, represéntenos, como la vereda, tal cosa, por lo general la gente me quiere harto, entonces decidí a apoyar, pues, a la vereda, y por eso me enfoqué como en eso, pero no es como, como algo que lo vea como para mi futuro, la verdad. O sea, te ves más bien detrás de un escritorio, representando los derechos de la gente. Sí, me veo representando los derechos de la gente. ¿Y qué tal de presidenta, te imaginas? No, 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 tampoco, hasta allá, tampoco. Bueno, Paula, recordémosle las redes sociales a nuestros buenvidentes para que vean quién es nuestra reina interveredal, y por supuesto, otra pregunta antes de las redes sociales, ¿cuándo entregas tu corona? Bueno, yo entrego la corona en junio, la verdad, todavía no nos han dicho la fecha, pero sí sé que en junio iba a ser acá. ¿Dos mesecitos, tres mesecitos? Sí, sí. Bueno, recordémosle las redes sociales para que la gente esté muy sintonizada y se sintonice con ustedes. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Paula Andrea Castaño y en Instagram como andreapaula07021. Me encanta compartir cámara contigo, volverte a ver, que nos aceptarás nuestra invitación. Muchas gracias, Santiago. Bueno, amigos de Marizales, Aldezno, reina interveredal de la ciudad de Marizales, muy pendientes porque se vienen más representantes y gracias a todos ustedes por sintonizarse con nosotros. Música